Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de hormigueo en extremidades. A veces sufrimos de adormecimiento, de calambres, de hormigueo, de hipersensibilidad o sensación de ardor en cualquier parte del cuerpo. Generalmente lo asociamos a nervios pinchados en la columna vertebral. Pero bueno, tenemos que utilizar los recursos naturales para desinflamar. Para quitar la molestia, para reactivar la circulación, reactivar también el flujo eléctrico del sistema nervioso. Que es lo que sucede, ¿no? Utilizamos los recursos de las plantas para que el sistema nervioso circulatorio, pues, estén optimizados. El hormigueo en las manos o en las piernas son una serie de sensaciones anormales. Genera mucha incomodidad. También genera motivo de preocupación. Ya que no sabemos qué puede estar detrás de esto, qué es lo que lo está generando, el porqué nos está ocurriendo. El hormigueo puede ocurrir en varias partes del cuerpo. Con mayor frecuencia se siente en las manos, en los pies, los brazos, las piernas. A principio, pues, lo ignoramos, ¿no? Decimos, se me pasa pronto. Pero en algunas personas se siente frecuentemente. Y no hay una razón concreta. Tenemos que indagar. Nos puede estar indicando que algo, cuando sentimos este hormigueo, algo no está funcionando bien en nuestro organismo, puede ser un síntoma de una enfermedad que sea postrante. Tenemos que indagar. Centrándonos en la mecánica del cuerpo, los nervios trabajan como vías de comunicación. Trabajan transmitiendo señales en todo el cuerpo. Básicamente, ahí está el control, ¿no? Controlar todo el cuerpo. Si un nervio se bloquea por cualquier razón, es entendible que las señales no van a transitar, no van a pasar. Esto es lo que causa ardor, adormecimiento, hormigueo, dolor. Sí, cuando están bloqueados los nervios, los avisa el organismo de esta manera. hay ardor, adormecimiento, hay hormigueo, hay dolor. Son síntomas. Síntomas de que las señales eléctricas que envía el cerebro al cuerpo lo están transitando. Igual, te regreso, ¿no? Del cuerpo al cerebro tampoco están transitando y por lo tanto aparecen los síntomas. Los nervios pueden bloquearse por muchas razones. Puede ser un movimiento repentino. Puede ser dormir en posición extraña, ¿no? Torcido, decimos. Puede ser consecuencia de algún accidente, de algún transporte. Bueno, hay muchas causas, ¿no? Tenemos que ir descartando para ver qué es lo que nos está pasando a nosotros, qué es lo que nos está generando el hormigueo en alguna parte de nuestro cuerpo. El dolor es el primer síntoma. Indica que hay algo que tenemos que atender. Pueden presentarse calambres, pueden presentarse ardor, y así pueden ser todavía síntomas más postrantes, más avanzados. El nervio tiene que recibir instrucciones del cerebro porque de lo contrario, o sea, tenemos que corregirlo, el nervio puede morir. Si se deja avanzar demasiado, se puede perder la funcionalidad del nervio. Tenemos que atenderlo. Hay personas que sufren los síntomas, pero desconocen el por qué, es lo que hay que indagar. Muchas veces los problemas pueden ser relacionados, no están tan complicados, ¿no? Pueden ser problemas de postura, pueden ser problemas de estrés, pueden ser consecuencias de la vida diaria, ¿verdad? trabajo, la rutina. También hay que tomar en cuenta para hacer la estrategia, puede ser un síntoma de infección, pero puede ser que la infección sea severa, por eso nos está avisando nuestro organismo. Pero también hay otros padecimientos que sería bueno comprenderlos, ¿no? Por ejemplo, puede ser una hipoestesia, así se denomina, la hormiguea, que es una pérdida de la sensibilidad, que va acompañada, claro, de esta molesta sensación. Si se pierde la sensibilidad, a veces puede ser un problema circulatorio. Cuando la persona tiene problemas circulatorios, es posible que siente esporádicamente sensaciones de hormigueo, aunque también puede llegar a tener estas sensaciones en caso de estar padeciendo de fatiga o también de agotamiento nervioso. Si el problema de hormigueo aumenta, se va a convertir en algo constante. Podría indicar algo más grave. Es ahí donde tenemos ya que aplicarnos. Resolver pronto. También hay padecimientos asociados con el consumo del tabaco que van a ocasionar que tengamos hormigueo. Sí, porque no hay flujo de sangre correcto, adecuado. Hay dolor, lo que llamamos claudicación. Claudicación en las manos, también en los pies, puede haber claudicación. Bueno, esto se tiene que tratar porque en caso de no tratarlo puede conducir a desarrollar una gangrena una gangrena. ¿Quién desea eso? Puede ser por la diabetes, ¿no? Es una de las enfermedades más comunes hoy en día que se produce cuando los niveles de azúcar en la sangre aumentan. el hormigueo es un síntoma típico de esta enfermedad. Puede haber un flujo sanguíneo insuficiente que hace que la persona se sienta molesta, que la persona sienta hormigueo en sus piernas, en sus pies. Este síntoma puede estar indicado cuando aparecen úlceras. También hay que tratarlo pronto. Hay que evitar la formación de gangrenas. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos, estamos platicando entonces del hormigueo que a veces aparece, ¿no? Es muy molesto y desconocemos generalmente cuál es el origen, cuál es la razón. Tenemos que buscar desde luego cómo atender porque puede ser algo serio, ¿no? Igual puede ser una compresión nerviosa. Si un nervio está comprimido puede causar hormigueo, adormecimiento o debilidad en la extremidad. Por ejemplo, la compresión del nervio mediano en la muñeca puede causar síntomas de síndrome de túnel carpeano. mencionaba los problemas circulatorios. Si la circulación sanguínea a una extremidad es reducida, pues puede causar hormigueo, dolor, entumecimiento. Por ejemplo, la enfermedad arterial periférica puede causar estos síntomas. la neuropatía la neuropatía es un trastorno del sistema nervioso. Puede causar hormigueo, adormecimiento, dolor en las extremidades. Puede ser causada por una variedad de factores. Diabetes, lesiones nerviosas, infecciones o también enfermedades autoinmunitarias. A veces hay problemas de la médula espinal o del cerebro. Si hay algún problema con la médula espinal o con el cerebro, puede causar hormigueo en las extremidades. Puede ser por un accidente, claro, una caída. Un problema pues que esté con esta complicación. También hay que considerar la ansiedad o el estrés. Porque la ansiedad y el estrés pueden causar una serie de síntomas físicos incluyendo hormigueo en las extremidades, imagínese, continuamente. Esa sensación de hormigueo o picazón es lo preocupante. Esa sensación se puede sentir como alfileres y agujas en nuestra piel. El entumecimiento para identificarlo es cuando una parte del cuerpo se siente insensible o sea incapaz de sentir el tacto. hay sensación de debilidad también. El adormecimiento puede hacer que una parte del cuerpo se sienta débil o se siente incapaz de realizar ciertos movimientos y ese dolor no constante, lacerante. Especialmente si es causado por una lesión porque también puede haber una inflamación a veces la persona tiene una pérdida de coordinación. El adormecimiento en las extremidades también puede afectar. La capacidad de coordinación de la persona hace difícil que realice sus actividades cotidianas como escribir, sujetar objetos o caminar. Vamos a preparar nuestra fórmula una vez que ya conocemos el padecimiento podemos ir utilizando las acciones terapéuticas que nos van a ser bastante útiles. La propiedad que más destaca aquí que tienen algunas plantas es la acción terapéutica que llamamos nosotros enervolaria acuarectica. es para los hormigueos adormecimientos o sea reactiva lo que tenga que reactivarse que puede ser sistema nervioso sistema circulatorio para que desobstruya destape permita que fluya la sangre o que fluyan los mensajes sangre en el caso del sistema circulatorio que fluyan los impulsos eléctricos que giran las órdenes desde el cerebro a cualquier parte del cuerpo pues es el sistema nervioso que a veces algún espasmo hace que hay un encogimiento involuntario una desviación de la mensajería eléctrica que está enviando del cerebro que sentimos nosotros pues hormigueo pero aquí lo importante es mejorar la circulación sanguínea y atender los nervios porque estamos recibiendo un síntoma no propiamente decimos estoy enfermo de un hormigueo no es lo que yo percibo es lo que yo refiero lo que yo necesito es atender las causas porque el mensaje el síntoma que ya me mandó mi cuerpo me está exigiendo que a veces es muy rudo ese hormigueo a veces es bastante postrante la persona no se libra fácilmente de ese hormigueo más que atendiendo lo obliga entonces si la circulación no está bien estoy sintiendo hormigueo el problema es la circulación puede haber una infección porque tengo mi sangre estancada que no fluye que no camina que no avanza entonces ¿qué es lo que me va a pasar? que pudiera hacerse una gangrena pudiera esa circulación incorrecta que no está eficientada que no llega a mis extremidades pues me va a generar varios problemas puede ser un pie diabético también puede ser úlceras en los pies en el crecimiento del pie y falta de sensibilidad porque no hay sensibilidad no voy a detectar no voy a percibir cuando algún objeto estorboso o punzante o ese objeto que está en mi zapato puede ser en mi costura de mi zapato o que haya un pedacito de algo dentro del zapato no lo voy a sentir me voy a lesionar seguramente me voy a inflamar mi pie y lo estoy resolviendo todo fue por causa de no atender al hormigueo pero hay plantas ¿por qué frenarnos? ¿por qué detenernos? así se llaman acuareticas claro en este caso que estamos describiendo es muy importante también utilizar plantas antisépticas porque a veces hay lesiones que se tienen con plantas vulnerarias a veces hay golpes me caí me golpeé a lo mejor no lo sentí porque ya tengo hormigueo ya tengo insensibilidad no lo sentí pero aunque yo no lo siente el daño sigue avanzando o sea el daño si se hizo aunque yo no lo sienta no quiere decir que no está yo no lo siento porque soy diabético yo no lo siento porque tengo ya un problema de sensibilidad pero el daño si se ocasiona entonces tengo que utilizar plantas discusientes así se llama la acción terapéutica discusiente tengo que relajarme porque también el estrés provoca ese tipo de situaciones ¿no? en donde hay adormecimiento hormigueo dolor y ardor ¿qué tengo que hacer? relajarme tranquilizarme hay plantas para ese propósito claro que así las hay se llaman relajantes nerviosas y con esto ya tengo mi formulación para poder combatir eficientemente este hormigueo ¿no? que aparentemente no sé de dónde vino pero ya indagué y ya tengo la respuesta al mismo tiempo que tengo la respuesta tengo la fórmula bueno que nos platique más está con nosotros Jasmín Rodríguez adelante te escuchamos bienvenida muchas gracias Rodrigo y bueno efectivamente cuando estamos hablando del sistema nervioso o el sistema circulatorio que son sistemas que como lo mencionas pueden bien alterarse desde por estrés ansiedad insomnio que no estamos durmiendo correctamente pues bueno siempre es importante acudir a suplementación con vitaminas con ácidos grasos que van a complementar cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo a mejorar el funcionamiento celular el crecimiento por ejemplo las vitaminas es muy importante que todo el tiempo nuestro cuerpo esté vitaminado porque estas son las sustancias que se encargan de que nuestro cuerpo funcione correctamente y bueno también tenemos a los ácidos grasos por ejemplo tenemos uno que es el ácido oleico que es un ácido graso de la familia de los omega 9 y su ingesta está ligada completamente con un nivel más bajo de incidencias en enfermedades cardiovasculares cuando no está funcionando correctamente nuestra circulación entonces vamos a tener un suplemento que es muy completo que contiene ácido oleico y vitamina B12 y bueno esta combinación es muy importante porque representa una acción muy beneficiosa sobre todo para los vasos sanguíneos logra reducir el riesgo de distintas enfermedades de carácter cardiovascular porque pues este suplemento dentro de la medicina tradicional siempre lo empleamos para problemas relacionados por ejemplo con la presión arterial elevada ¿por qué? porque es un excelente hipotensor acuérdese que un hipotensor tiene la capacidad de reducir la presión arterial en nuestro cuerpo y bueno también hemos notado que es un excelente hipolipemiante ¿qué quiere decir? bueno que va a ayudar a disminuir la presencia de las lipoproteínas las lipoproteínas son partículas que tienen grasas pero también tienen proteínas entonces bueno son buenas porque tienen proteínas pero al mismo tiempo estas grasas que contienen pues pueden bloquear los vasos sanguíneos de nuestro sistema cardiovascular entonces se van a obstruir a nosotros suplementarnos con este tipo con este tipo de suplementos como es el ácido oleico con la vitamina B12 vamos a ayudar a disminuir la presencia del colesterol malo la presencia de triglicéridos y con ello pues vamos a minimizar vamos a minimizar la obstrucción que se genera en estos vasos sanguíneos que no permite que la sangre fluya correctamente entonces vamos a eficientar este tránsito sanguíneo y como consecuencia vamos a disminuir la probabilidad de reducir algunas enfermedades cardiovasculares como son incluso los infartos entonces es considerado este suplemento de ácido oleico con vitamina B12 como un protector cardiovascular que va a tener la capacidad de tonificar este órgano tan importante y es muy bueno para aquellas personas que tienen problemas del corazón que su corazón ya ha sido demasiado castigado que ha trabajado intensamente las personas que son muy tensas que se preocupan mucho que se alteran demasiado pues bueno esto afecta directamente a nuestro corazón y a nuestros nervios entonces es importante que nuestro cuerpo esté preparado para recibir pues toda esa atención a la que pues nos exponemos diariamente porque es es algo que pasa en la vida diaria todo el tiempo estamos expuestos a un estrés a una ansiedad a un problema que pueda pasar entonces en este caso este suplemento de ácido oleico con vitamina B12 es ideal para mantener sano nuestro cuerpo sana nuestra circulación y sobre todo adivine que nuestras neuronas por ejemplo aquellas personas que sienten mucho cansancio que sienten mucha debilidad mucha fatiga pues bueno pueden acudir a este suplemento de ácido oleico con vitamina B12 para que pueda tener un funcionamiento correcto de sus nervios de su circulación y al mismo tiempo una oxigenación buena en sus neuronas que le va a hacer que pueda mejorar su memoria su concentración sentirse más relajado y bueno ante todos estos problemas que habíamos comentado de la vida de ansiedad de estrés de todo usted puede estar su cuerpo preparado para tomarlo con calma para que no le afecte a su cuerpo y bueno también podemos identificar que este suplemento de ácido oleico con vitamina B12 va a ayudar a sobre todo las estructuras neuronales a mejorar todas las funciones cognitivas que quiere decir que bueno las personas que necesiten mejorar su concentración es ideal para fortalecer todas estas funciones de carácter cognitivas o cerebrales entonces vamos a identificar que nos va a ayudar a corregir los estados emocionales que sean de tipo negativo cuando tengamos bajones anímicos cuando entremos en depresión cuando no nos sintamos capacitados para poder mejorar nuestra concentración y sobre todo nuestra ansiedad pues bueno este suplemento de ácido oleico con vitamina B12 tiene la capacidad de que los transmitores nerviosos se comuniquen entre sí entonces provoquen que determinadas sustancias se vuelvan mucho más eficientes dentro del sistema nervioso que lo mantenga activo que lo mantenga con un ritmo adecuado las personas que son sometidos a procesos de estrés y agotamiento mental pues van a realmente van a ver una gran mejoría con este suplemento y además de eso este suplemento de ácido oleico con vitamina B12 es muy importante para las personas que tienen diabetes o que son propensas a tener diabetes porque tiene una incidencia muy importante en la reducción de insulina en este caso vamos a identificar que la insulina pues es una hormona que nos va a ayudar a controlar el nivel de azúcar o de glucosa que está presentando nuestra sangre y que normalmente nosotros podemos asociarla con una resistencia a la insulina que provoca que las células de nuestro organismo no respondan a los procesos de absorción entonces esto significa que no puede satisfacer el hecho de que la glucosa ingresa a las células con facilidad y nos provoque pues una subida de azúcar o que se vaya acumulando en la sangre entonces en estos casos pues puede provocar que nos lleve a un tipo de diabetes un tipo de diabetes mellitus 2 donde se producen consecuencias que generalmente son de tipo de trastorno sanguíneo trastornos metabólicos la gente puede comenzar a subir de peso o trastornos asociados incluso a la disminución de la visión entonces aquí podemos identificar que el suplemento de ácido oleico con vitamina B12 nos va a ayudar a corregir esta falta de capacidad para que la insulina logre adaptarse e ingresar a nuestro núcleo celular pero haga la función que realmente debería de hacer que es darnos energía en el organismo y mejorar todos los precios metabólicos Rodrigo vamos al corte regresamos continuamos estamos platicando acerca de cómo atender esta señal este aviso cuando hay hormigueo hay dolor a veces tumefacción una parte de nuestro cuerpo de nuestras extremidades también es más común tenemos que buscar cómo atenderlo porque pues aparte de ser muy incómodo muy postrante pues resulta que puede haber algo ahí que sea motivo de atenderse rápido pronto antes que haya consecuencia y es así como utilizamos nuestras plantas utilizamos las acciones terapéuticas correctas y adecuadas para que de esta manera seamos certeros en atender padecimiento que se resuelva bien de una sola vez no estar ahí esclavizadas a un tratamiento que parece que no tiene fin y que no está dando resultado porque si no ya estuviéramos bien a veces pasa el tiempo y seguimos mal para hacer su fórmula bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienden Ixtapalapa en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerradas de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren Ligero estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal teléfono anotamos 55 36 41 95 68 55 56 41 95 68 en Circunvalación Ciudad de México La Merced avenida de Circunvalación número 1016 interior interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca de metro estación Merced a cuadra y media anotabas el teléfono 55 26 12 34 79 55 57 26 12 34 79 tiende Nekatepec de reciente apertura avenida disurgente número 8 en San Cristóbal centro de Nekatepec de Morelos Estado de México a dos locales a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal teléfono 55 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Nekatepec ahora en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre Calle Mila y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiende en el Centro Cultural Termex Ciudad de México en la vida con tema número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia Roma Planta Baja entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Centro Cultural Telmex Bueno vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día hormigueo en extremidades suele ocurrir en varias partes del cuerpo con mayor frecuencia se siente en las manos en los pies en los brazos las piernas presencia de ardor adormecimiento y dolor pérdida de la sensibilidad que va acompañado de esta molesta sensación ¿no? el hormigueo adormecimiento debilidad en la extremidad sentir como alfileres como agujas así se percibe ¿no? así siente la persona y así refiere ahí en su piel alfileres y agujas parte del cuerpo se siente insensible o incapaz de sentir el tacto parte del cuerpo se siente débil o incapaz de realizar ciertos movimientos bueno vamos a elaborar nuestra fórmula para este propósito utilizamos las siguientes hierbas vamos anotando caña fístula alucema angélica mexicana encina de mar jazmín españa cuanana lo mencionamos otra vez caña fístula arucema angélica mexicana encina de mar jazmín españa guaraná mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezclada de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso la fórmula como agua de uso ahora las cápsulas vamos a hacer la fórmula con cápsulas utilizamos bechú con fenilalanina utilizamos cayena con lecitina de soya goji ácido oleico con vitamina B12 nuevamente bechú con fenilalanina cayena con lecitina goji ácido oleico con vitamina B12 bueno de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento es lo que te sugiere bueno ahora el suplemento adicional el suplemento que es para el sistema inmune y también para atender esta fórmula para coadyuvar con ella la bueno el producto adicional el día de hoy es el elixir con calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 la clave 1811 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse es muy importante no tomar el tratamiento completo y hay que ver las propiedades de nuestra formulación del día de hoy por ejemplo hay que ver para qué nos sirve el ácido oleico muy importante el ácido oleico en nuestro organismo entonces vamos a mencionar sus propiedades muy importante saber para qué nos va a funcionar porque muchas de las veces desconocemos qué es lo que hay que hacer pero bueno nos hizo muy buena explicación jazmín entonces es altamente valorado el ácido oleico porque aporta muchos beneficios a nuestra salud a nuestro bienestar principalmente en el terreno hepático en el terreno cardiovascular es excelente no para no tener problemas hepáticos ni tener problemas en la circulación y en el corazón además algo muy importante es una substancia que equilibra y nos hace mantener un peso corporal sano influye en la regulación de nuestro metabolismo muchas personas que tienen esa dificultad de que no logran controlar su peso su metabolismo pues ya es muy lento con esto podemos agilizarlo muy beneficioso el consumo de ácido oleico para nuestra salud sobre todo pues estamos mencionando para prevenir la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares y luego pues también tiene buena acción acción comprobada para reducir el colesterol malo entonces si vemos que hace una acción beneficiosa sobre el sistema cardiovascular y el corazón últimamente se ha comprobado que reduce cálculos biliares por eso decimos que es muy bueno para atender los problemas hepáticos porque imagínese usted puede atender fácilmente sus problemas hepáticos prontamente ¿no? bueno vamos al cuarto y regresamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Raquel Rosas doctor buenos días buenos días Raquel adelante te escucho doctor el año pasado tuve muchas afecciones una de ellas que se me tapó una arteria del corazón del lado izquierdo este me mandaron medicamento como para este colesterol y triglicéridos eso me bajó mucho de peso después me me encontraron un este una fibrosis del lado derecho en el seno derecho pero me la encontraron doctor porque ya tenía como sumido como una hendidura y estaba como negro entonces yo pensaba que era cáncer y ya me mandaron a hacer un este un ultrasonido y una mastografía no que era la fibrosis pero como prime venas y todo se estaba haciendo pero se va recorriendo doctor ahorita ya llegó un punto que está casi en el pezón y casi el pezón se desaparece porque me obstruye ahí y ya no se nota mucho se hace como un huequito un hoyito y bueno también me encontraron la tiroides doctor que según tenía la tiroides y me mandaron una pastillita un cuarto y también me bajó horrible de peso y esa pastilla después le dije a la doctora que si la tenía que continuar tomando de por vida me dijo que no que porque mi la tiroides era clínico dije como entonces si tengo o no tengo y ya no me supo explicar y también padezco de la esta asiática doctor del lado este derecho mi pierna en el día no normal porque yo camino mucho subo escaleras voy vengo pero en la noche para dormirme de ese lado híjole si es muy molesto doctor y pues desde los 17 años se me bajaba la presión me dijeron que tomara mucha agua que no tomara medicamento y es lo que hago pero de repente cuando ando muy estresada si se me baja la presión doctor bueno hay que atender todo junto entonces si doctor por favor de hecho usted ya ha atendido a mi hermana y a mi mamá y las dos mi mamá se compuso de la tiroides y mi hermana se compuso del riñón que tenía una afección muy fuerte y ya se lo iban a quitar y gracias a usted doctor ay por eso yo vea mejor quiero medicamento del que usted da ya no quiero medicina del otro porque hasta las cosas se me están olvidando ya doctor bueno hay que hacer la fórmula entonces ¿qué edad tienes? 50 años doctor ¿cuánto pesas? peso 49 kilos 49 es el peso que siempre manejas o has bajado de peso no he bajado doctor porque antes pesaba 53 54 ese era mi peso así 53 pero vamos a hacer la fórmula entonces lleva lo siguiente anotamos lleva no ni morinda licopodio natural malvarrubia costomate contra hierba mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vas a tomarlo antes de cada alimento mira te va a dar otro otra planta más otro compuesto le agregas yaqui ahora sí ya quedó todo lo repito todo bueno a ver es no ni morinda licopodio natural malvarrubia costomate contra hierba te yaqui ahora sí mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos vamos anotando utilizamos angélica mexicana cerezo silvestre borraja con prímula germen de trigo con vitamina E nuevamente angélica mexicana cerezo silvestre borraja con prímula germen de trigo con vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien te hago el gusto con patricia patricia adelante te escucho quiero una fórmula para mi papá ¿qué edad tiene él? ¿qué edad tiene él? 65 años 75 65 65 ¿cuánto pesa? 68 kilos su estatura su estatura ¿qué le sucede? bueno apenas fue el doctor y le detectaron glucoma en su ojo derecho si bueno nosotros pensamos que es porque es muy nervioso muy muy nervioso extremadamente nervioso hay veces que se la pasa noche sin dormir se los nervio y cuando llega a dormir aprieta mucho los dientes mucho lo rechina mucho ¿sí? sí parece insoño tiene muy mal humor se enoja con mucha facilidad no puede escuchar un ruido porque ya se enojó también tiene hígado graso ¿qué más? y ya bueno es lo que más ahorita nos preocupa el glucoma bueno vamos a hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando malabar salguero alcacil apánicua albajaque izcate vención otra vez malabar salguero alcacil apánicua albajaque izcate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas cápsulas para él utilizamos coenzima Q10 con citicolina ácido esteridónico con vitaminas y minerales lipasa con vitamina B1 lipasa con vitamina B2 menciono otra vez coenzima Q10 con citicolina ácido esteridónico con vitaminas y minerales y la amarroja con vitamina B1 y la amarroja con vitamina B1 lipasa con vitamina B2 bueno pues una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con la señora esperanza bien esperanza adelante te escucho mire tengo mucha pesadez en el intestino tengo intestino intestino inflamado padezco de colon irritable y tengo mucho estreñimiento y siento así una pesadeza así en el estómago que hasta me molesta la pesadeza en las costillas y tengo gastritis alcalina osteoporosis dolor de huesos soy muy nerviosa doctor y tengo vista borrosa y me dijeron que tenía ojos secos desgaste de cervicales y cartílago tuve una caída en octubre y me duele mucho lo que es la cintura me dijeron que tenía ya este vértebra ya sin cartílago y este inflamación en los ojos bajo así que estás en las bolsas en abajo del ojo tengo mucho muy inflamado y este no sé si sea como su tema fue ayer de lo de la vista y todo eso dice pues todo lo que usted dijo sí es eso siento mucha este así como si hubiera llorado hinchados mis ojos y así como borroso y dolor de cabeza este y luego este tengo este várices y bajo peso mira que termino uno cincuenta y dos y peso ya cuarenta y ocho kilos me dice el doctor que debido a una cirugía que me hizo el veintinueve de diciembre que por eso bajé de peso pero pues yo digo que no y luego la masa muscular también ya estoy muy delgada doctor bueno te hago tu fórmula entonces mira utilizamos lo siguiente rosa mosqueta equiceto zarzaparrilla de puebla brami carricillo guanábana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor tómalo como agua de uso suplementos suplementos glutamina con coral rosa mosqueta de atidí rosa mosqueta foti DHA con vitamina E e hipericón menciono otra vez glutamina con coral foti DHA con vitamina E e hipericón una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Jazmín Jazmín muchas gracias un gusto Rodrigo me despido con una frase anónima no es sabio el que sabe sino el que no sabe y quiere aprender hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y que ni de tu ... San Jose es un placer de tu Salud que meAME que me hace yerem muchos los los Gracias por ver el video.